Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más por mi canal y hoy vamos a echar otras partidas más de World Wars 2 vamos a seguir liándola, vamos a echarnos una risa vamos a intentar ver si podemos avanzar algo avanzar en el sentido de mejorar algo porque como no es un juego de rol no es el mismo concepto de avanzar pero bueno, vamos a no liarlo más porque ya empiezo con curvas así que ya sabéis que cualquier opinión, comentario o lo que sé que os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respecto a educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo, si os gusta contenido el canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros es completamente gratuito y ayudar al canal a que queréis que aquí podemos llegar a quedar más lejos y como hacemos siempre, pararemos y cuando empiece la partida volveremos, así que ahora nos vemos vale, pues empezamos siendo tanques a ver ataque ataque en esta que es de llevar objetivo vale vale, entonces ok vale, cuatro disparos vale, se recargan por tiempo no por CD o sea, no porque se gasten como en cualquier otra que se gastan le damos a la R y se recargan aquí van por vale, vale, vale a ver cuánto cuánto es lo que la liamos porque ya esto esto ya pinta bien esto ya huele, ya huele lo quebbio está bien ya huele, ya huele deal ya huele,ख no, si se entretienen conmigo yo no tengo ningún problema pensaba que podíamos habernos cargado el último pero no no creo que debía haber, creo que ha sido mala decisión pero bueno si han conseguido llegar al objetivo, me basta y me sobra ah vale ya decía yo, digo son rivales, no vale, bien, 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 bien bueno, bueno, vaya esa carga hasta me ha sorprendido a mi la he hecho tan bien que he dicho yo, coño no puede, esto no puede ser vale bueno, bueno, vaya toma, ahí te lo llevaste no esperaba que fuera a salir tan no, ahí me he precipitado yo no tenía que haberle hecho la carga bueno, pero bien, 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 bien ya casi estamos en el objetivo en el primer punto del objetivo así que bien bien, 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 bien Vale, vale Yo creo que vamos a tener que cambiar Buena, buena, encima te O sea, se coge el robot bien Y justamente se está metiendo en el robot Y te está haciendo el bloqueo a ti para que no Para que te mate Bueno No es suerte Las paredes y yo nos llevamos muy bien Todos lo sabemos No hace falta que lo Que ahora lo vengamos a descubrir Obstáculo que veamos en cualquier juego Nosotros nos lo vamos a zampar con patatas Vale, bien En cuanto mueramos, cambiamos de tanque Porque vamos a necesitar uno que pueda mantener mejor la distancia Y lo ideal sería otro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, bien Y dicho cuando mueramos No hemos muerto No hemos muerto Está bien Está bien Vale, pues como siempre Ahora pararemos Y cuando empiece la siguiente Volveremos Así que Ahora nos vemos Bueno Pues ahora nos toca curar Vamos a coger a Mercy Creo que hace tiempo que no la cogemos Vamos a ir con Mercy Que es la única Que es la única que más o menos Ahí ahí lo llevamos medianamente bien Porque Lucio tampoco Es que Bueno, vamos a ir con Lucio Da igual cual cojamos Va a ser todo igual Pero bueno Al menos disimulamos un poco Les damos un buffo Que corran más Pero poco más Vamos a ir con Lucio Vamos a ir con Lucio Vamos a ir con Lucio Lo que no sé Lo que no sé es Como hacen los Lucios Para empujar a la gente Eso tengo que aprenderlo Porque la verdad es Que es una habilidad Que es bastante buena Y bastante Bastante rota Porque llegar a alguien Y empujarla Ahí como diciendo Venga Tú sigue de fiesta Vale No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? No, le estoy dando a la que no quiero darle. Vale, está protegiéndose. Gracias. Gracias. No sé ni cómo lo ha fallado. Gracias. 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 Diva es fuera del objetivo. Mejor que mejor. Nuestra idea es que no esté nunca en el objetivo porque Diva tiene el mecha y molesta mucho. Vale. Vienen por aquí seguramente. Vienen por aquí seguramente. base de este ataque en los metros de México dentro de la tierra a la granidad como vaga mejor termina. Esta muerta, mi hija. Vale. Deepfat. Facebook solicitando Gospel trading dawn en Ohhh commissioner mismo, ¿Dónde llegó esa pica apague aceitaria? o donde mandó esa lanza, me da igual ha sido horrible bien, bien, bien venga, venga, voy a cogerlo, no hombre, no no pasa nada venga, fuera venga, fuera, corre vale, bien, bien, bien me imaginaba que podíamos aguantar el golpe de diva con nuestra con nuestra Q pero he dicho, vamos a ver que pasa toma, fuera Orisa, lo bueno que tiene es eso diva te carga le pegas con la lanza que diva se pone el escudo no pasa nada tiene muchos mecanismos para contrarrestar a diva pero claro, no es no es algo que digamos eso hay que saber, hay que verlo y hay que bien, 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 bien y la de antes no sé si ha sido más que hemos tardado bastante en coger a Diva a Orisha o... porque era lo mismo es que el objetivo no saliésemos de él y apartar todo el rato a Diva llegaron demasiado pronto Diva se mantuvo en el objetivo y le permitió no lo han hecho mal pero también que hemos lanzado algunas lanzas que valen la redundancia lanzar, lanzar, lanzar pero que han sido horribles no han sido los siguientes horribles nada, otra vez mamá finalmente no no nunca es Bueno, gracias, Mercy Gracias, Mercy Vale, bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Y como es mi hija! como imaginaba D.Va fuera del objetivo se podía ganar porque justamente Orisha tiene el ¿podríamos decir el counter de D.Va? ¿lanza los misiles? nosotros nos ponemos el escudo ¿lanza la carga? nos ponemos el que empezamos a protegernos con la lanza giratoria tiene bastante buenas... vamos a parar vamos a dejarlo por aquí hoy vale, si no la liamos, gracias vale, y ya digo, lo vamos a dejar por aquí hoy creo que ha estado bastante bien ha habido una partida divertida bueno, no ha estado mal la primera parte de la partida ha sido un poco caótica pero después se ha podido ganar ya sabéis que cualquier opinión, comentario o lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros si es completamente gratuito y ayudad al canal que creéis que aquí podamos llegar que hay más lejos y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao, chao